No hay disciplina que se precie que no tenga un padre fundador. La química tiene dos. Tiene un padre fundador de la disciplina, la Boasier, y contamos también con un padre al que se le atribuye la creación de un nuevo sistema de enseñanza de la química, es Liebig. A él se le atribuye el mérito de haber convertido el laboratorio, el lugar por excelencia de la investigación, en un espacio de enseñanza. Si en lugar de reducir este acontecimiento a la idea genial de un químico alemán de principios del siglo XIX, lo situamos en un contexto más amplio, podemos a través de él entrar en uno de los elementos más importantes de la química y de las ciencias del siglo XIX, el de su profesionalización e institucionalización. En ese proceso, la enseñanza jugó un papel fundamental. A lo largo del siglo XIX, la enseñanza de las ciencias o las ciencias experimentales se incorporan a todas las instituciones de enseñanza existentes. El proceso arranca desde finales del siglo XVIII, cuando la física, la química, la historia natural, se incorporan a las facultades de medicina y algunos colegios profesionales, como los de cirugía o farmacia. A lo largo del XIX, las ciencias experimentales ya están en las universidades y crean sus propias instituciones, las facultades de ciencias y algunos colegios profesionales, escuelas profesionales que se transforman en facultades. Pero probablemente el acontecimiento más importante es el de la incorporación de las ciencias experimentales a las instituciones de enseñanza secundaria. Desde principios del siglo XIX, tras la Revolución Francesa, hasta mediados del siglo XIX, en las principales ciudades europeas y en las principales naciones se organizan sistemas de enseñanza general para la población, enseñanza secundaria. En esas instituciones, las ciencias se incorporan como parte fundamental de la formación del individuo y esos institutos se convierten también en uno de los principales lugares donde los licenciados de las facultades de ciencias van a encontrar su trabajo. La enseñanza de las ciencias experimentales enfrentó a los profesores con un complejo reto. Debían de ser capaces de compaginar, de un lado, la enseñanza teórica, siguiendo los métodos tradicionales de la academia, a través de libros y lecturas, a través de lecciones, con los métodos prácticos que durante siglos se habían desarrollado en las oficinas de farmacia y en los talleres artesanos, donde la química, la materia y sus cambios se habían también estudiado. Había que fusionar esas dos tradiciones de enseñanza de conocimientos. Una solución fue la demostración experimental. La aprendieron de los anatomistas, que fueron los primeros en hacer demostraciones experimentales de sus conocimientos. Se trataba de impartir una lección acompañada de experimentos que permitieran visualizar los fenómenos descritos y mostrar los instrumentos con los que se practicaba. Contrariamente a lo que se ha pensado, las demostraciones experimentales y las lecciones no situaban al espectador en una posición meramente pasiva de auditor y receptor de conocimientos. Hemos visto la cantidad enorme de laboratorios particulares que había en París. Esos laboratorios los utilizaban precisamente esos públicos para repetir y practicar las experiencias que veían en los cursos. Por otra parte, la preparación de esas lecciones acompañadas de demostraciones hizo que junto a los anfiteatros se crearan pequeños laboratorios donde el profesor, junto con sus asistentes, preparaban los experimentos didácticos. En esos laboratorios se fusionaba la investigación y el aprendizaje de esos practicantes, aprendices, ayudantes que acompañaban al profesor. Fue justo en ese espacio donde profesores y asistentes colaboraban en la preparación de las lecciones y las demostraciones experimentales donde Liebig introdujo la novedad que le hizo famoso. Cuando hablamos del revolucionario método de enseñanza de Liebig, siempre fijamos la atención en esta imagen, la que muestra el interior de ese primer laboratorio de enseñanza. Pero si en lugar de centrarnos aquí, colocamos este laboratorio en el contexto del edificio donde estaba, nos damos cuenta que no ocupa una posición muy diferente a lo que ocupaban en otros lugares. Tenemos el anfiteatro por una parte y tenemos en el extremo opuesto del edificio el laboratorio de investigación. Y justo en el medio, entre el anfiteatro docente y el laboratorio de investigación, tenemos ese nuevo laboratorio de enseñanza. Es exactamente el mismo lugar que ocupaban los laboratorios donde aprendices y profesores preparaban las lecciones. Es ahí donde Liebig introduce la novedad. ¿Qué hace? Básicamente formalizar una práctica que ya existía, la de la repetición de las experiencias, que hemos visto que hacían los públicos asistentes a los cursos. Liebig formaliza, sistematiza ese procedimiento creando una secuencia de experiencias que los estudiantes tienen que repetir para aprender el método docente. Esa es la gran novedad de Liebig. Una novedad muy importante, puesto que abre la puerta a lo que se ha llamado los palacios de la química. Grandes institutos de formación de químicos en donde en lugar de enseñar a una docena de estudiantes, era posible formar todos los años a decenas y centenares de químicos. Todos los químicos que fueron necesarios para convertir a la química alemana en una potencia mundial durante el siglo XIX.